¡Suscríbete! Pero esperar, esperar, que el due diligence no es todo, porque ahora hay una cosa que se llama el forensic, que suena a CSI, que yo no había dado mi puta vida, había oído la palabra forensic en inglés, pero no aplicado al tema financiero, donde aún están analizando si se han cometido delitos en todo el entramado financiero que se han encontrado. Es decir, que el due diligence solo ha dado un panorama de que se ha muerto el muerto, pero ahora tienen que decir si el muerto se ha muerto porque se envenenó solo o porque alguien lo envenenó. Es decir, ¿es un suicidio o es un envenenamiento? Bueno, y ahora van a hacer la autopsia que va a determinar si ha habido envenenamiento o no, que ya os digo yo que sí. A mí no me hace falta hacer un forensic después de lo que se ha dicho esta mañana en la presentación del puto due diligence, que verdaderamente es de terror, es de terror. Aquí hay trampa, aquí ha habido malversación, aquí ha habido de todo. Y no lo quieren decir en voz alta, por aquello de que no sea que te pongan un juicio, Bartomeu el otro día fue a declarar por lo de I3 Ventures, al final lo de I3 Ventures va a ser el menor de los problemas del señor Bartomeu. Al final es ese juicio que tiene el juzgado número 13 de Barcelona por el troceamiento de las facturas con I3 Ventures y el despido de la tía que tenía que hacer de controladora para evitar, o sea, que llevaba la oficina de control de los presupuestos y pagos del club y justamente se troceaban las facturas para no pasar por el control de esta auditoría interna. Y resulta que esta mujer que estaba ahí dentro se dio cuenta, le dijo a Bartomeu, oye loco, ¿qué coño estáis haciendo? Si estáis saltando, esto no va así. Y Bartomeu le dijo, tú haz la vista gorda. La tía dijo, pero ¿cómo voy a hacer la vista gorda si mi trabajo es controlarte, cabronazo? Y el otro le dijo, pues te vas a la puta calle. Y resulta que la mujer efectivamente fue despedida de forma irregular porque acaba de ganar el juicio también. No le han dado exactamente lo que pedía porque la tía ha pedido una millonada, pero creo que le tienen que dar una indemnización interesante, aparte de que si no le tienen que restituir su puesto de trabajo, seguramente el Barça optará por pagarle. Pero bueno, en definitiva, todo este embrollo del Barça Gate o del Bartogate, que muchos me decís que le llame Bartogate, lo que pasa que si le llamo Bartogate mucha gente igual no se entera, yo que sé. Esto del Bartogate, con lo que ha salido hoy, es un juego de niños, es una tontada, es lo menor, lo más chiquitito en la que se había embarcado Bartomeu. Le estaban dando comisiones, se estaban dando comisiones por ciertas operaciones, entre comisiones del 20 al 33%, cuando el estándar en el sector del fútbol, por las mismas operaciones, estaba entre el 5 y el 10%. Hombre, si esto no es mamoneo, ¿por qué vas a pagar el doble por el morro cuando nadie te está pidiendo el doble porque ahí fuera el resto de clubs pagan entre el 5 y el 10? Hombre, porque el que le estás pagando te va a desviar dinero a ti, si no, ¿para qué vas a meterle al Barça un pufo de estas características? ¿Por el morro? Ah, bueno, pues le mete un pufo al Barça porque sí. Hombre, no, hay una motivación, hay un incentivo detrás de este tipo de operaciones. ¿El incentivo cuál es? ¿Simplemente que el otro se haga millonario por el morro? No, 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 yo te hago millonario y tú me haces millonario a mí. Pero esto, vamos, solo esto de las comisiones ya para mí ya constituye un delito seguro, o sea, porque no tiene ningún sentido pagar un 33% de comisión ante algo. O sea, es que sería normal si todo el mundo lo pagara, pero luego te dicen que en el mundo del fútbol nadie pasa del 10, coño, y tú estás empezando en el 20, que es el doble del máximo, pero es que llegas hasta el 33, que es el tres veces más, es que no te... dices, ya está, ya está, ¿qué es esto? Diez veces más, perdón, tres veces más, si estás en el máximo, claro, si estás en el mínimo, que es el 5%, son seis veces más. O sea, es que es una puta locura, es una puta locura. Luego se está hablando de cómo se fichó a Coutinho y a Dembélé, bueno, a Dembélé no, a Coutinho y a Griezmann creo, con unos créditos que costaban 16 kilos el de Coutinho, por ejemplo, o sea, además de los ciento y pico millones que costaba Coutinho, añádele 16 que hay que pagarle a la entidad financiera que al Barça le dio el dinero para poder fichar a un Coutinho. Pero espérate, espérate, no te lo pierdas, que es que esos créditos que se pedían se troceaban, es decir, que le pedían un crédito a una entidad y un crédito a otra para no tener que ir a la asamblea de compromisarios, que son los socios, a decirles, oye, ¿me aprobáis que pida un crédito de 120 kilos para fichar a Griezmann? No, 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 pido 30 aquí, 40 allá y 30 allá, y entonces es el mínimo, no llego al número que se requiere para ir a la asamblea, pido tres créditos con tres entidades, las tres me cobran por apertura de préstamo, encima los intereses y no paso por la asamblea y destrozo el club de arriba a arriba. O sea, bueno, de arriba a arriba no, la expresión sería de arriba a abajo o de abajo a arriba, de arriba a arriba es una especie de estupidez que acabo de decir porque es que estoy indignado, o sea, estoy indignado y ya no sé ni lo que digo, no sé ni lo que digo, porque leéis la información o escuchas al señor Reverter y, o sea, eso de que a Mancuer se le caen los huevos al suelo, no es que se le caen al suelo, es que se le caen al suelo y se convierten en ese líquido de aliens que traspasan las paredes, traspasan su piso y acaban en la portería, traspasan la portería, llegan al núcleo de la Tierra, se forma un volcán y explota el universo. Vamos, es que así de simple. Madre de Dios, madre de Dios, el cacao, el cacao que nos metieron estos tíos desde 2016 hasta ahora. Bueno, una deuda, cuatro jugadores, atención, eh, cuatro jugadores le costaban al Barça 300 millones de euros al año. Esperad, que de estos cuatro, uno es Messi, nada que decir porque Messi generaba un montón en lo deportivo y en lo económico. Pero, chatos, es que los otros tres eran Coutinho, Dembélé y Griezmann. Tres tíos que además de lo que nos costaban salarialmente, que además de lo que pagamos por traspaso, que además de lo que pagamos por la financiación de estos traspasos. Tíos, o sea, la tomada de pelo en los fichajes de Griezmann, de Coutinho y de Dembélé es de campeonato mundial, eh. Es de campeonato mundial. Menos mal que los socios sacaron a Bartomeu del poder porque Bartomeu hunde al Barça. Hunde al Barça. O sea, las previsiones que se hacían, bueno, son ridículas, ridículas. O sea, la previsión de ingresos para justificar las pérdidas o el beneficio de un millón de euros que salía son estúpidas. Son de estas, el cuento de la lechera. Si el Barça Corporate, si no sé qué, bueno, ya lo dijo, de hecho, la aporta este verano, el día que me rompí los dedos del pie, ya lo dijo en su comparecencia, que se había hecho el cuento de la vieja, o el cuento de la abuela, de la lechera, como coño sea. No, es de la lechera, joder, que ya no sé lo que digo. Es el cuento de la lechera. Si consigo esto, si el otro, si mi abuela tiene ruedas, es una bici, si mi tío tiene tubo de escape, es una moto, si el otro... Claro, o sea, si empezamos así, pues es lo que habían hecho los anteriores gestores para maquillar el resultado de este año. Claro, se ha dado que nada de lo que habían puesto encima de la mesa se ha cumplido porque era todo ciencia ficción. Estaba todo en su cabeza. Pero, eh, ellos gastando, gastando, gastando en salarios, pero no en salarios solo de los jugadores, en salarios internos. Es decir, en puestos ejecutivos y en puestos dentro del club que no son los futbolistas o los deportistas. También había un desfase o ha habido un desfase de salarios acojonante. Aquí debían estar metiendo amigos a trabajar a tocho y mocho y ala, venga, y venga, y venga, y venga, salarios. El Barça estaba en una situación precaria. Lo peor es que, es que, también lo explicó Laporta, es que muchas de estas cosas tampoco pueden sorprender porque Laporta ya nos dijo cosas. Lo de la pirámide invertida. Jugadores mayores con contratos largos que además iban aumentando. Jugadores jóvenes con contratos cortos. O sea, justo al revés de lo que tiene que ser. Todo un puto despropósito. Fichajes que no se sabían ni cómo se iban a pagar o cómo se iban a amortizar. Les daba exactamente lo mismo. Todo improvisado. Todo consiguiendo créditos de última hora para fichar a Griezmann porque me sale de los cojones. Porque le quiero pagar una comisión del 20% a no sé quién porque a mí me da el 10% que me dio a mi casa. Crudo y sin cocinar. O sea, ya está, ya está, ya está, tío. O sea, estamos haciendo, lo único que me jode es, estamos haciendo el forensic del reverter, ¿eh? Me refiero a lo único que me jode de la comparecencia de hoy es que nos digan una y otra vez que aún no saben si hay delito. No me jodáis, hombre. No me jodáis. Aquí hay delito, pero de aquí a Lima, tíos. De aquí a Lima. ¿Cómo que no hay delito? Por favor. O sea, ya solo lo que estás diciendo se intuye que ha habido una... Bueno, troceamiento de facturas, que también lo han comentado hoy, pero que esto ya lo sabíamos. Troceamiento de facturas para evitar los controles del club. Es que es un petorreo. Troceamiento de los créditos para evitar los controles de la asamblea. O sea, ¿para qué vas a hacer tanta chapuza si no estás cometiendo un puto delito? Si no te estás llevando dinero a tu casa. Porque el delito es ese. El delito es que el Barça, ahí había unos gestores que estaban chupando del bote. Que se estaban llevando el dinero a su casa. O sea, esto vamos. Y lo vais a ver. Lo vais a ver cómo va a salir todo al aire. Y aquí no va a haber ya trato posible con la fiscalía como se hizo con el caso Neymar. O sea, aquí van a pagar. Van a pagar porque el Barça va a tener que meterse esto de no agredir a presidentes pasados por un tema de caballerosidad o de respeto institucional. No, los cojones, tío. O sea, los cojones. Basta ya. Basta ya. Esta due diligence está mostrando que sí el COVID tuvo impacto en la temporada pasada. Pero coño, es que desde el 2016 que esta gente venía haciendo trapicheos. No es por el COVID. Las pérdidas se venían amontonando desde 2016 a lo estúpido. Entonces, el del 2016, 17, 18, 19 y el 20 que es cuando viene la pandemia. Esos cuatro años, 16, 18, 19, cuatro años. O sea, ¿qué estaba pasando en este club? Si era una puta casa de barrets que decimos aquí. Una casa de barrets es una casa de sombreros que es la referencia en catalán a la casa de putas. Bueno, siempre nos decían en los años 80, el Barça es más que un club, es un puticlub. Esto se decía mucho en los años 80, que era una jodienda. Nos lo decían mucho esto, de que el Barça es más que un club. Y la gente decía, sí, es un puticlub. Bueno, pues Bartomeu ha vuelto a convertir el Barça en un puto burdel. O sea, no jodamos. No jodamos. Lo han llevado crudo, tíos. O sea, lo que se ha dicho hoy... Bueno, a ver, hay buenas noticias, ¿eh? No todo es malo. Lo bueno, también os lo voy a contar. Lo bueno es que tenemos... Atención, ¿eh? Atención que tiramos la casa por la ventana. Tenemos 20 millones de euros para fichar en el mercado de invierno cuando hay unas gangas que te cagas, ¿eh? Tipo Braithwaite, que costó 18 y tal. O sea, que sí, súper buenas noticias. Y si las cosas se hacen bien de aquí al año que viene... Que no sé qué significa eso, porque me imagino que hacerse bien es que el Barça no caiga eliminado con cero puntos de la fase de grupos. Porque entonces es que no recaudamos ni dinero por estar en Champions. O recaudamos muy poquito. Si las cosas se hacen bien, no sé qué significa. El Barça podrá fichar a un crack en verano. Habría que ver cuál es la definición de crack. Porque yo no creo que el Barça a estas alturas no pueda fichar ni a un Haaland, ni a un Mbappé, ni a ninguno de estos grandes jugadores. En definitiva, la due diligence, esta que ha salido ahora, que no tiene nada que ver con la due diligence que hizo Bartomeu, que era un chiste. Nada, pues ha demostrado lo que ya sabíamos. Que había una junta directiva que lo que quiso fue hundir al Barça. Que su propósito era arruinar al Barça. Porque lo que nos ha hecho reverter es que si el Barça fuera una sociedad anónima, estaríamos en quiebra y se estaría ahora desmantelando el club. O sea, se estarían desmantelando los activos para poder pagar lo que se debe y el Barça desaparecería como empresa. O sea, el Barça no existiría. Dejaría de existir. Es decir, no se lo han cargado por el estatus legal que tiene el club. Porque si el Barça fuera una sociedad anónima, ya no existiría. Ya se habría desmantelado. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Ahora, supuestamente, también dice que no seremos sociedad anónima y toda la pesca. Pero bueno, uno ya no sabe qué pensar. Y menos con la porta ahora de presidente, porque los giros de guión son tan bestias. Que no sé, ahora te dicen que no vamos a ser sociedad anónima y dentro de una... Nada. Y mañana aparece la porta diciendo que nos vamos a convertir en sociedad anónima. Porque en los últimos momentos... Vamos a echar a Koeman por todos lados. Koeman se queda. Messi se queda. Messi se va. Es que claro, ahora no seremos sociedad anónima. Mañana sociedad anónima. No, llega un momento que ya no sabe muy bien... No sé. Estamos ahora metidos en el culebrón la porta. Que son los giros de guión todo el tiempo, constantes, de 180. Vamos de un lado para otro. De mala manera. Mira, bueno tíos, esta es la info. La habréis escuchado ya en otros youtubers. Como siempre, llego tarde porque con el trabajo no he podido hacerlo antes. Pero llevo todo el día con esto en la cabeza para quererlo vomitar. O sea, lo estoy escupiendo aquí porque es que es patético, tíos. Es patético. O sea, somos el Barça. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? La degradación... Es que es una cosa espectacular. Es espectacular. Habíamos conseguido lo más difícil en 2010 llegar al pico del planeta fútbol. Ser realmente el mejor equipo, el más reconocible, el más reconocido. Habíamos conseguido llegar a un estatus que es muy difícil llegar ahí. Y solo pedíamos mantenernos, ya no en la cima, pero merodeando la cima. Habíamos encontrado el modelo, la filosofía, la metodología. Solo había que ir actualizándola cada año a los nuevos conocimientos, a cómo va cambiando el fútbol, cómo los rivales se van adaptando. No había que hacer gran cosa. No había que volver a esquemas del pasado de fichajes de talonario. Había que ser mucho más estratégico y verdaderamente hemos tenido unos gestores que para mí está claro que han querido hundir el puto club en la miseria. O sea, yo no veo otra explicación por todo lo que han contado hoy. Yo no veo ni exageración. Otros dirán, no, pero exageran porque su due diligence, claro. Tío, yo no veo ni exageración. Yo creo que todo lo que vemos es el reflejo. Porque otra es lo de las instalaciones. Que dicen que no se podía ni abrir el Camp Nou aunque te hubiesen permitido porque tenía 900 incidencias de trozos que se caían. 900 incidencias. Que esto ya lo dijo la Porta también en la comparecencia esa del verano donde yo me rompí los dedos del pie el mismo día. Me acuerdo perfectamente, pero claro, me anclé ese discurso de la Porta al dolor de los dedos, claro. Porque me pegué una hostia que flipas, ¿no? Por cierto, los dedos están bien ya. Bueno, sí, el Barça tenía 900 incidencias y el Camp Nou no se hubiese podido abrir. Ya han tenido que invertir primero 2 millones, ahora tienen que invertir 23 más para reacomodar las instalaciones y que estén decentes, por lo menos, por lo menos sean decentes, porque el Barça al final, el Camp Nou y las instalaciones son un activo generadores de dinero, tienen que estar en buen estado, hay que invertir. Cómo esta gente durante sus años no invirtió cuando tenía expedientes de incidencia. O sea, no es que no se enteraran que haya habido un terremoto y, ah, mala suerte, ha habido un terremoto. No, no. Que es que sabían que estaba este problema, pero en lugar de arreglarlo, bueno, vamos pateándolo, pero nos fichamos a Coutinho, fichamos a Griezmann, nos gastamos un pastizal. No llegas a fichar a Griezmann, que era innecesario, y esos 120 y pico millones que te gastas en Griezmann, más su salario y dos años, tío, arreglas todo el Camp Nou, hombre. Pero lo arreglas, siete veces lo arreglas. Si hay que invertir 23, o sea, es que siete veces arreglas el Camp Nou. Es una puta locura, tío, es una vergüenza atómica, es una vergüenza atómica lo que ha hecho esta gente. Vamos, yo soy Bartomeu y me voy a Bélgica con Puigdemont, ¿eh? Yo me fugo del país, porque vamos, es que es de terror lo que han hecho. Yo no sé cómo va a ir a comprar el pan a la panadería. Es que yo no sé qué le diría a Bartomeu, incluso si soy un familiar suyo. Y yo le digo, pero tío, o sea, pero ¿qué habéis hecho, hijo mío? O sea, que es el Barça, tronco, la de gente que vive no solo del Barça directamente, sino que tiene sus sentimientos puestos en este club, como para que vengas tú y lo desmanteles así. Hombre, tío, por favor. O sea, que clase de individuo, o sea, que clase de personajes eran estos. Bueno, y ahora evidentemente es gracioso, ¿eh? Porque a Laporta en 100 días se le ha tirado más mierda desde algunos sectores o desde muchos sectores que a Bartomeu en 6 años reventando al club. Es que es acojonante además esto, ¿eh? Que a Laporta ya se le tira mierda y la mierda que se le tira a Laporta ya es la misma que recibió Bartomeu en 6 años. Es que es una puta vergüenza los intereses que hay por ahí. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Lo del entorno del Barça, lo que decía Cruyff esto del entorno, es que era un genio Cruyff, es que tiene razón. Hay un entorno maligno alrededor del Barça que es brutal. Que es brutal. Bueno, chavales, lo voy a dejar aquí porque me estoy poniendo malito y quiero merendar algo, ¿no? Habrá que merendar también algo. No sé, digo yo, picar alguna cosita, a ver si hay una ensaimada, un cortadito, algo. Tomarme algo para alegrarme la tarde. Porque después de este día, madre mía. Ahora, chavales, te suscribiros al canal que estamos llegando a los 100.000 suscriptores. Y si no te suscribes, a ver, va a haber un antes y un después. En este canal, ¿eh? Esto está claro. Si te suscribes ahora, entras dentro de aquellos que me hacen ganar la placa. Es brutal. O sea, dices, bueno, ¿qué más da? No, porque yo, hostia, hubiese molado ser el número 3. No, no, no. Hasta el 100.000 es brutal. O sea, entrar en la historia de, ¿has conseguido que un tío disfrazado de Spiderman no solo entrevista a la porta, sino llegue a la placa de los 100.000 en YouTube? Tío, medallita al pecho. O sea, yo confié en el chalado de la máscara. Cuidado que no todo el mundo lo hace. Que hay mucha gente que de mi canal no se fía. Y lo entiendo, no les culpo. Pero tú, estamos hablando de ti. Tú te fiaste de este canal. Tú te metiste. Tú te suscribiste. A pesar de los pesares. A pesar de que la gente te decía, pero ¿cómo vas a estar viendo a este tío? Pero que... O cuando a veces te pillan viendo al Spider en la tele y dicen, pero ¿qué estás viendo, hijo mío? Igual tienes 40 tacos y estás viendo a un tío disfrazado de Spiderman hablándote del Barça. Y tus amigos o tu familia te dicen, pero estás loco. Y luego lo ven y, ay, como que se enganchan un poquito, ¿eh? De, ay, cabroncete. Te lo tenías guardado. Bueno, pues tíos, estamos a punto de los 100.000. Darle al botón de suscribiros y ser parte de los primeros 100.000 que hicieron que el chalao de la máscara consiguiera la puta placa del demonio. Ahora, chavalotes, ahora sí lo dejo. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider Cule. Hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule.